El año pasado, y en este junio de este año, tuve el privilegio de elaborar la bibliografía de Jorge Eduardo Ellison, cuyos avances fueron presentados aquí, en el Congreso Internacional sobre este importantísimo artista plástico y literato, y tuve el privilegio de contar con la colaboración de quizás la especialista mayor en el tema de Ellison, vamos hablando de Marta Cácero. Esta publicación está en proceso de edición, y esperemos que pueda salir ya a fines de este año. Brevemente, para situar el tema de la elaboración de las bibliografías, el principal problema que tenemos aquí en nuestro país para poder elaborar una de ellas es la dispersión, y en algunos casos la falta de publicaciones de estos autores. Esa es quizás una de las principales trabas para poder realizar estas investigaciones. Razones, principalmente porque, en el caso por ejemplo de Ellison, muchas de sus publicaciones fueron hechas en el extranjero, fueron hechas en el extranjero, y no han llegado a la biblioteca nacional. Por ello es que, para la elaboración de esta bibliografía, hemos tenido que visitar muchas bibliotecas y centros de documentación en nuestro país, que es inclusive acceder a bibliotecas particulares para poder efectuar ese trabajo. Para poder hacer ello, definitivamente hay que partir de algo fundamental. Por un lado, partir de las bibliografías existentes. Segundo, revisar las entrevistas, porque en esas entrevistas aparecen datos que nos permiten dar pistas para poder encontrar una información. Por ejemplo, en el caso de eso, en una de las entrevistas ofrecidas a Marta Campi, hablo de una publicación de uno de sus nudos, la reproducción de uno de sus nudos en una revista de la Comisión Europea. Ese dato permitió la búsqueda y el hallazgo de esa publicación. La elaboración de una bibliografía es un trabajo paciente. Es un trabajo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero obviamente, obviamente hay que hacer un corte en determinados momentos, porque en el caso de eso, uno puede seguir, seguir encontrando, porque ahí tenemos un elemento fundamental. Además de las entrevistas, está la revisión de toda la cronología existente, la cronología de vida. Porque también, a partir de esas informaciones, podemos encontrar pistas para encontrar información. Por citar un ejemplo, en el caso del emilador Hugo Westphalen. En un artículo que publicaron la Biblioteca Nacional, en la revista Libros y Artes, aparece en la mención de la colaboración de Hugo Westphalen, y menciona dos publicaciones que tenemos que investigar. Entonces, es un trabajo muy paciente en el que nada está acabado. Por ello es que la ponencia que presenté el año pasado se llamaba Bibliografía Inconcleta de IESA. Y citando a uno de los más importantes estudiosos de IESA, José Ignacio Padilla, mencionaba que es la menos incompleta posible. Porque al día siguiente, uno iba a poder recibir la pista de una nueva publicación. Y de hecho, apenas hicimos el corte, apareció una publicación de Ina Sarazá sobre la poética de IESA. Y, según lo que me informó Marta Hamrick, en este año van a aparecer tres tomos con la obra poética de IESA. Entonces, es un trabajo que se quiere inacabado, pero que sirve definitivamente, no solamente para tener registro de las publicaciones del autor y sobre el autor, sino que a partir de esa revisión se pueden encontrar temas de investigación. A veces basta un dato, un dato, como mencioné hace un instante, para empezar a crear posibles temas de investigación. El tema que mencioné, el texto que mencioné del once o menos sobre el grupo homero-pacista, ya nos permite ver cuál era la visión política de Emilio López Valle. Porque también, en algunas cartas, habla del tiempo que estuvo en prisión por defender la República Española. Entonces, hacerle todo lo que implica la elaboración. No es solamente el registro, sino lo que implica, por un lado, hacer ese registro, y por otro, lo que se puede lograr con ese registro. Algo fundamental es lo siguiente que procuramos en nuestro trabajo, no solamente dar a conocer los datos bibliográficos, sino dar a conocer algún párrafo que consideramos que es el más significativo del texto para que el investigador pueda orientar el tema. Porque a veces los escritores, normalmente, estimular sus trabajos son bastante originales. Por ejemplo, llamar a un típulo, a un trabajo, el ángel y el náufrago. No nos va a decir mucho, pero sí añadimos información sobre en qué consiste ese trabajo. O por lo menos citamos algo que consideramos fundamental, ya va a dar bien a un mayor trabajo de investigación. Concretamente, en cuanto al mirolocto Westphalen, quiero citar este texto, que corresponde a una de las tesis más recientes hechas sobre mirolocto Westphalen. Es una tesis del año 2009 que pueden encontrar en Internet, que es una tasa importante. Internet está ayudando muchísimo a encontrar información. Es ayudando mucho porque bastantes publicaciones están en PDF al servicio para que puedan ser utilizadas. Esa tesis que estoy mencionando está en Internet. Y entrando en materia sobre Westphalen podemos decir lo siguiente. Cabría esperanza un porfus filográfico extenso de una figura central en mi vida peruana del siglo XX y referencia intelectual y cultural de Perú como titulólogo Westphalen. Sin embargo, a pesar del reconocimiento que rodea su nombre, el volumen de estudios críticos es, en la actualidad, escaso. A pesar de que la obra de Westphalen abarca desde el año 1900 la obra poética, es decir, abarca desde 1933 en cuanto al libro, con interrupciones entre 1935 hasta 1980, a pesar de ello, posteriormente han aparecido muchas publicaciones, pero no han recibido aún el estudio de los investigadores. ¿Qué es lo que tenemos en la Biblioteca Nacional rápidamente? La primera edición de las Cínsulas Extrañas. Y aquí quiero hacer mención de algo importante. Esa publicación solamente contó con 150 ejemplares. 150 ejemplares. Ese dato es importante para ver uno de los temas que se desarrollan con la política de Westphalen. El mismo tema ocurrió con Abolución de la muerte, que también fue un ejemplar, un texto con 150 ejemplares. En ese caso, por cuenta del propio autor. Y en 1980 apareció este importante libro, que se llamó Otra imagen del Estado, que además de reproducir los dos poemarios anteriores, presenta una sección inédita, que consiste en trabajos elaborados entre 1930 y 1978. Son trabajos poéticos, como Mundo Mágico, publicaciones también, que formaron parte del catálogo de la exposición de César Moro, términos de comparación, entre otros. Y esa misma publicación del año 80 incluye un apéndice denominado Poetas en la Lima de los años 30. Seis años después aparece el libro Belleza de una espada clavada en la lengua. Esa es una edición peruana del año de Richal Perú. Y en ese texto aparecen no solamente las publicaciones hechas en los años que ya mencionamos, sino hay algunos cuadernos, algunas publicaciones hechas en Iboa, en ediciones que son fuera de comercio, es decir, ediciones no venales, y también una sección inédita. Los textos que aparecen en las colecciones son las císolas extrañas, arbolización de la muerte, belleza de una espada clavada en la lengua, arriba bajo el cielo, máximas y mínimas de sentencia terrestre y nueva serie. Y incluyen una nueva sección llamada Porciones de sueño para mitigar a vernos. Ese texto es importante también porque incluye juicios críticos aparecidos principalmente en la revista Creación y Crítica de 1977, hechos por Américo Ferrari, José Miguel Oviedo, Rafael Vargas, Vargas Llosa, entre otros. Esta edición es interesante porque fue, si se quiere, autorizada por el propio Huesvar. Él realizó un trabajo coordinado con José Antonio Valente y va ampliándose el espectro de los cuadernos de los poemares existentes. Además de todo lo mencionado, están Amago de Poema, de Lampo de Nada, Porciones de Sueño para mitigar a vernos, ha vuelto la diosa Ambarina. Pasos rituales de otras patrañas, poemas en prosa, hechas en la colección de Manantial Oculto, de la Legencia Católica. Ese es un texto importantísimo porque de alguna forma recopilan, recopilan las colecciones existentes de la obra de Huesvalle, y también su proceso. Este tema es importante por un aspecto que vamos a mencionar más adelante. Y luego aparece, a modo de divulgación, la revisión de los dos poemales iniciales de Huesvalle. Por un lado, Las Ciencias de las Extrañas, del año 2004, y Abolición de la Muerta. En el caso de esta última publicación, es una edición facsimilar. No incluye presentación, no incluye estudio en el productorio, ni nada por lo demás. Es simplemente la reproducción de la publicación. Además de estos textos, aparecen publicaciones en prosa. ¿Vicente Huidoblo o el Obispo de Montellano? Es el texto de 1936. Un paréntesis. Huesvalle también publicó un estudio introductorio para el libro, Difícil Trabajo, de Saber Abel. No lo hemos nacerado aquí, por eso empezamos al dato, hasta 1936. Este texto, estamos mostrando, Vicente Huidoblo o el Obispo de Montellano, publicado en febrero de 1936. Y cuya edición facsimilar, contamos en la biblioteca, publicada en el año 2003, es fundamentalmente un libro. Una crítica feroz, escrita por Huesvalle, Rafael Méndez Dorich y César Moro, contra Vicente Huidoblo. Huidoblo había publicado un texto muy fuerte contra Moro, llamado Vital, en junio de 1935. Y en respuesta, la persona que he mencionado, critica ferozmente, siguiendo el espíritu. Recuerda, este es un texto del año 1936. Pepe. Disculpe, una pregunta. Yo leí en el texto de la carta de Huidoblo, lo único que dice es algo así como, yo no creo, supongo que usted ha tenido, no, se puede decir maravillosa, etc, etc, pero yo no, no creo que usted haya tenido acceso a unos pueblos míos que están en cierta país cada vez. Porque, entonces, Huesvalle y Moro dicen algo. Uno lo que está diciendo es que se ha planteado el mismo, entonces... Claro. Por eso fue la mano del tema, ¿no? Hay que entender lo siguiente. Una de las características de la macuardia era una hipersensibilidad. Y una característica también está en generar polémicas. Y a veces polémicas feroces, feroces. Esa es otra excepción. A pesar que ya se realizó en el año 1936, hubo una crítica muy fuerte de estos autores contra Huidoblo, a los a quienes lo acusaban de decadente, lo acusaban de somario, entre otros términos. Otros textos importantes, la poesía de pecho y pintura abstracta, que comenta una imposición de Fernando de Sismos sobre la base de un poema de José María Agueras dedicado al incatabuevo. La poesía de Sebastián Sarrafa Arrondi, edita en 1967, incluye un prólogo de Resfale, denominado La poesía en la vida y en la obra de Sebastián Sarrafa Arrondi. Ese texto, perdón, ese texto es muy importante. Dos soledades. Dos soledades. El texto dedicado en el año 74 por el INC, incluye textos, repito, de Cloramón Ribeiro y de Emilio Rodolfo Westphalen. El texto, me parece, es Poetas en la Lima de los años 30. El texto cuenta con una introducción de Pablo Ortega, que dice lo siguiente, rápidamente. El texto que miro Rodolfo Westphalen le dio la noche del 5 de marzo de 1964, es probablemente la primera aceptación pública que él hace de su oficio de poesía. El destino poético de Resfale se cumple con una aventura personal, pero se amplía libremente en la lectura, sin factuar de sus dos libros. Los que no en vano son centrales a todo planteamiento serio de la condición poética entre nosotros. Tenemos el texto, es preciso, reproduce poesía que he hecho a pintura abstracta. Y esto también es importante. Curiosamente, no consigna el nombre del editor. Sin embargo, Edgar O'Hara, años después, anuncia que ese trabajo lo había elaborado, sino que no le pidieron la autorización del caso. Pero más allá de esa anécdota, lo importante es que aquí, en ese libro, aparecen ensayos sobre poesía peruana, sobre arte. Y ese es un texto clave para poder enfocar algo que no se ha trabajado, o mucho, sobre Westphalen. Estamos hablando de Westphalen como crítico de arte, Westphalen y el arte moderno, y el arte pre-colombino, y también con otras manifestaciones de arte. Por ejemplo, en este libro aparece un texto sobre Keogura, pero como fotógrafo. Y en el último número de Martín, bueno, de la revista Martín 2016, 7, aparece fotografías hechas por el mismo Westphalen. Este discurso, llamado Vida y Poesía, fue publicado por el Congreso de la República. Y dice, Westphalen lo siguiente, ofrezco esta disertación, Vida y Poesía, porque a mi juicio, ambas están indisolublemente impunidas. Este texto sobre Grilo Agüero, este es importante también, con los antiguos de Azufre, ahí analiza el trabajo de César Moro como artista plástico. Por ello es que es un catálogo de la obra plástica de Moro, efectuado en el Centro Cultural de España, y el texto, que ya había sido publicado en Amaro, se llama Pinturas y Dibujos de César Moro. Ese texto no ha circulado mucho, sin embargo, no está bien editado en juicio, sin embargo, contiene una información interesante, contiene una autobiografía elaborada por el propio Westphalen. En esa autobiografía, que fue dictada durante su estancia en la clínica Menzón de Santé, dicta algunos datos a la señorita Isabel Luz Carrillo, y ahí podemos encontrar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cómo fue la recepción de sus dos poemas, tanto en el Perú como en el extranjero. Podemos encontrar también su actividad cultural y diplomática, y también, como algo importante, antecedentes familiares. Este texto, como repito, no está bien editado, obviamente, pero sí contiene unos datos importantes que pueden trabajarse posteriormente. Este texto que mencionamos, son las entrevistas efectuadas por Edgar O'Hara, en los últimos años de la vida de Milagro Westphalen. Son conversaciones efectuadas en los años 1991 y 1996, y en esas conversaciones participaron, además de Edgar O'Hara, Américo Ferrari y Germán Schwarz. Este texto contiene un estudio, un ensayo llamado Dominion del Emprendor, que presenta algunos rasgos del trabajo poético y el trabajo vital de Westphalen. En ese texto está el estudio introductorio a la poesía de Xavier Abril, llamado La poesía de Xavier Abril Estudio, que ya había sido publicado en 1923. Y, con un aspecto importante, tenemos en la biblioteca la traducción de un libro que, en principio, fue rechazado por el propio Wolfal. ¿Cuál es la risa? ¿Cuál es la risa? Esta es una traducción al francés, una publicación en mi lengua, español y francés. Dentro de las publicaciones que encontramos en la biblioteca están algunas traducciones hechas por Westphalen. Estamos indicando algunas de las más conocidas. La carta de amor de César Moro, extracto de la correspondencia de Marcel Cruz, el trabajo en significación y metafísica, Antonín Artaud, entre otros. En cuanto a publicaciones periódicas, vamos a mencionar que tenemos las cuatro publicaciones dirigidas por Wolfal. La primera de ellas, el uso de la palabra, que actualmente se publicó en un número, en diciembre de 1939, los editores fueron Moro y Westphalen. Y, entre otros textos, se menciona un homenaje a Pablo Picasso, el poema La leche vinagre de Westphalen, un texto que marcó muchísimo a los intelectuales de la época, fue el denominado La poesía y los críticos, escrito por Westphalen, en que no deja títeres con cabezas, principalmente Luis Alberto Sánchez y Eduardo Núñez. La reseña que hace José María Arguedas en una carta es feroz. Es feroz. Los califican como prácticamente a los que les han levantado en el periodista sin tener las bases adecuadas. Lo que generalmente dice Arguedas en esa carta es, querido amigo, esos señores cuyas limitaciones intelectuales les impiden y comprender la grandeza del lugar de la poesía. Y no solo eso, sino también Sánchez había publicado un índice de la poesía. Un índice de la poesía. Y, al criterio de Urbán, había una cantidad excesiva, excesiva, de cohetas que para el juicio de Urbán no tenían la calidad del caso como para formar parte de una publicación. El otro texto, definitivamente Las Moradas. Las Moradas. A pesar de que solamente la revista tuvo ocho números, es una revista altamente significativa para entender el desarrollo de la intelectualidad peruana entre 1947 y 1949. Digamos que, con esa revista, el Perú se abrió al mundo, al mundo académico. Y la cantidad de temas que se presentaba era variadísima. Estamos hablando no solo de poesía, estamos hablando de arte, música, arquitectura. Es decir, todas las manifestaciones presentadas están en esa revista. Está la ciencia de las humanidades y hay un espíritu de poesía, un espíritu de vida, un espíritu de ensayo, un amplio y valioso material que, además de los originales, hay una edición familiar, editada por la Universidad San Martín de Córdoba. La revista Peruana de Cultura, que dirigió entre los años, entre 1964 y 1966, esa revista la hizo la Casa de la Cultura Peruana. Y otra revista importante es Amaro. Amaro. Una publicación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así, publicación que merece largamente ser reeditada. Largamente. Marcelo Velázquez, en un texto, publicado en el libro Ciudad de la Universidad de la Biblioteca, dice rápidamente, la revista Amaro buscaba convertirse en un foco que concentre e irraye en la identidad intelectual y cívica, un lugar para la libre expresión de las ideas, problemas y doctrinas, y en donde, además, se muestran ejemplos de lo mejor que actualmente producen nuestros escritores y artistas. Ahora bien, todo esto que hemos mencionado conlleva a tres aspectos fundamentales que recojo de la tesis mencionada en la primera viñeta, la tesis de Rigo Surribas. Y estos aspectos son los siguientes. Uno, la necesidad de contar con una edición crítica de la poesía. Hasta el momento, no se conocen todavía las variaciones existentes entre las diferentes ediciones de su obra reunida, 1980, 1986, 1991, 2004. Todavía no hay una fijación del texto, del texto definitivo. Todavía no se ha llegado a nivel de las ediciones, de la colección de archivos que promueven a UNESCO. No se ha llegado a ese nivel. Y además hay un aspecto importante. Pues, ¿saben? Como editor, era muy puntilloso en cuanto a la disposición gráfica de sus textos. Entonces, al no contar con la supervisión directa, puedan surgir diferencias en cuanto a la tipología, en cuanto a la distribución de los espacios, etc. Por ello, es imprescindible una edición crítica de la poesía. Otro aspecto es que muchos ensayos de Westphalen todavía están dispersos. Y en muchos casos, las publicaciones cuentan con erratas. ¿Y a qué erratas me estoy refiriendo? Que en los textos, en prosa, Westphalen tenía una manera peculiar de analizar los signos de computación, principalmente los guiones centrales, que muchas veces no eran respetados en las publicaciones periódicas en las que aparecían los textos. Entonces, conviene y es imprescindible hacer esa recopilación, también crítica, de los ensayos. Y algo fundamental, que aún no se ha realizado una labor de recuperación y recopilación de sus tradiciones, de sus tradiciones, de sus tradiciones, que son un elemento fundamental para su trabajo. ¿Cómo fue la recepción de la obra de Westphalen? Camilo Fernández Cosma, en su trabajo, Las cínsulas extrañas del libro de Westphalen, habla de tres etapas en la consideración crítica, principalmente en su poesía. La primera, una recepción de Jumbrada, utiliza ese término de los años 30, con artículos publicados en la revista social, hechos por Luis Valle Gricochera, Carlos Cueto Fernandini y Vicente Azar. El segundo periodo es el redescubrimiento, que abarca entre 1970 y 1977. Hago la certeza que entre esos años hubo algunos trabajos importantes, como vamos a mencionar después, la poesía contemporánea en el Perú. De ellas son Sologure y Sara Sarmoni, los textos de Espargo Núñez, de Montpión, entre otros, pero ya una valoración más precisa surgió a partir de esos años. Y eso ayudó que Westphalen ya se había hecho conocido por su trabajo como director de las revistas. Y dentro de esos trabajos estamos hablando de las antologías Vuelta a la otra margen, de Emil Colado y de Oqueto, la antología de la poesía surrealista latinoamericana, el ensayo contendido en Figuración de la Persona de Hugo Ortega, el número de homenajes de la revista Creación Inglítica, que como mencionamos, en 1977 participaron Vargas Llosa, Ferrari, González Vigil, Carlos Germán B. Y dentro de este periodo está el primer trabajo universitario hecho sobre Emil Rodolfo Befala. Estamos hablando de la tesis de Bachiller, Filiación y heterodoxia de las síntomas extrañas, las influencias en un libro de Rodolfo Befala y Alonso Hueco. Publicada la tesis en 1977. Y el tercer aspecto, quizás el más amplio, es el periodo de interés académico. Y aquí vamos a mencionar rápidamente a unos aspectos importantes. En los ochentas, los trabajos críticos estuvieron relacionados con entrevistas y reseñas, reseñas a las obras publicadas que iban apareciendo sobre de Befala. Un segundo aspecto, la publicación de monografías dedicadas a analizar principalmente el trabajo poético de Befala. El Imaginario Nacional, Moro Guéspala Cargueras, de Alberto Escobar. He mencionado las cinturas extrañas, de Emil Rodolfo Befala y de Camilo Fernández. La Morada del Silencio, de 1998, de los Chirinos. La construcción de un artista peruano contemporáneo, del libro Basasora Luz. Y la publicación de libros hechos por extranjeros. Por ejemplo, Leyendo el Pájaro Parado, de Jorge Rodríguez Padrón. La intertextualidad y la poesía de Emil Rodolfo Befala. Este es el comentario de Arroz, de Pablo Marino Jiménez. Y Caminantes por la Tierra Batía, de ese hegeo de Emil Rodolfo Befala, publicado en el año 2011. No hemos podido realizar un texto publicado del año 2011, llamado Guéspala Centenario, que recoge los trabajos publicados o hechos en dos eventos académicos para resaltar la vida y la obra de Guéspala. Un aspecto importante fue que, sobre todo en la década del año 2000 hasta la fecha, han aparecido números fonográficos dedicados íntegramente a Guéspala. El que está en pantalla, Martín, que contiene textos de Camilo Fernández Cosma, que contiene textos también de Roberto Paoli, Ina Salazar, entre otros. En esta revista, la Biblioteca Libros y Artes, contiene textos de Marcel Velázquez Castro, de Marta Campfield, una entrevista a Fernando de Cislo, entre otros autores. Está también la publicación de reseñas, comentarios y artículos en publicaciones periódicas de Lima, Madrid y México. La publicación de tesis dedicadas a la obra de Guéspala. No vamos a mencionar todas ellas, pero simplemente no estamos hablando solamente de tesis hechas en el grupo. Estamos hablando de tesis hechas, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, que se llama El imaginario de Lima y la ciudad moderna, y los poetas aguardizas peruanos, Carlos Sojeto de Amar, de San Moro y Emilio López Fale, de Cisna Miranda, del año 2007. Un texto también que hemos usado como base para esta exposición, El ángel del náufrago, estudio de la convergencia poética de José Ángel Valente y Emilio López Fale, de la Universidad de La Coluña, del año 2009. Hago una mención principal de este texto, la poesía contemporánea del Perú, que fue una selección de estudio de Elson Salazar Monti y Sologure, porque es una primera publicación que analiza los poemas de diferentes autores, entre ellos Fale, desde un plano estrictamente poético, sin referentes políticos, sociales o de otra índole. El análisis es fundamentalmente poético, y ese análisis fue hecho por Javier Sologure, que dice, Y cito, este poeta de hostia hechura, que desciende moroso en su silencio y entiende, cordializándola, su mano mineral, da una clave humana al sentido esencial de su poesía. Ahora bien, en cuanto a su temática, como está notado, fundamentalmente los estudios de la obra Westphalen están principalmente circunscritos a su trabajo poético. Muy pocos trabajos se han hecho sobre los ensayos o sobre las traducciones. Entonces, el no haber hecho, haberse hecho este aspecto, limita de alguna manera entender la dimensión, la multidimensión del trabajo de Westphalen. Es como que, si miramos, el estudio de Wilson, exclusivamente en su poesía, en su poesía escrita, sin considerar que él mismo denominaba a sus expresiones artísticas como poesía visual. Es decir, no haberse hecho en grandes cantidades o en importantes cantidades, el análisis de estos otros aspectos de Westphalen está limitando. No estamos diciendo con esto que los trabajos no sean importantes de ninguna manera, pero hay dimensiones que aún no han sido muy estudiadas hasta el día de hoy. Vemos tres aspectos. Westphalen y el surrealismo En una entrevista ofrecida a Peter Nel por Federico de Cárdenas, publicada en el diario El Observador, a Westphalen se le pregunta, ¿se definió en algún momento usted como surrealista? Westphalen contestó lo siguiente, Nunca, aunque ha reconocido siempre su influencia. Por otro lado, pienso que las mayores influencias son las que no se notan, y que las notorias son las malas influencias. Y en otra parte de esa misma entrevista dice, nunca creí mucho en esa escritura automática, y el propio André Breton tampoco estaba seguro de que llevara alguna parte. Sin embargo, a pesar de esa posición contraria a su propia denominación como surrealista, varios de los trabajos publicados tienen que ver con esa caracterización. Uno de ellos es el texto importantísimo de Camilo Fernández Cosma, que tiene dos ediciones, de 1993 y esta de 2003. Y ese texto estudia el carácter surrealista del poemario de acuerdo al siguiente planteamiento. Y cito a Fernández. Mi estudio sobre la poesía Westphalen tomará los aportes de Jung, Pachelard y Eliad a fin de aprender la significación onírica de diversas imágenes del poeta peruano. Entraremos los conceptos de esos pensadores y operativos para el análisis textual. Otro texto es la poética Maguardista Westphalen de Iván Ruiz Ayala, que analiza principalmente los dos primeros poemarios. Y citando a Ruiz Ayala dice, Las cínsulas extrañas y abolición de la muerte se inscriben dentro del espíritu de la época, corresponden a la nueva sensibilidad vigente en la tradición poética de los años 20 y 30, y por ello merecen el calificativo genérico de Bajuanesas. Estos textos ofrecen una escritura más acorde con la poética del movimiento. Exposición de un erótipo implícito, búsqueda de desaparición de la dicotomía, sueño-vigilia, racionalidad-irracionalidad, objetividad-subjetividad, reivindicación de los pueblos del sueño y la sexualidad, ataque a algunas instituciones sociales como familia, patria, escuela, religión. Además de estos textos que estamos mencionando, están algunos publicados en la revista de crítica literaria latinoamericana, llamándose Oralismo de Espantamérica, y en el libro de Westphalen, en el Deptivari. El texto también publicado en Biblios y Artes, de Martha Camfield, la escritura de Westphalen sobre el mismo vigilado y duradero. El otro tema es Westphalen y otras tradiciones literarias. Es decir, la convergencia entre la obra de Westphalen y sus referentes con otras tradiciones existentes. Por ejemplo, estamos hablando de la mística, y en especial la influencia de San Juan de la Cruz, que está en el libro, por ejemplo, Westphalen, en el artículo, Westphalen bajo Zarpas de la Quimera, de Eduardo Chirinos, que está en su propio libro, que empieza a los transeúdes. Un segundo ejemplo, el vínculo de Westphalen con Xavier Abril y José María Argueras. Tenemos también la vinculación de Westphalen con César Moro y José María Argueras, una formación literaria. Y un vínculo que ha sido estudiado con mayor énfasis es el vínculo con José María Argueras. Ese es, quizás, uno de los temas que más se ha estudiado. Y vamos a mencionar algunas publicaciones. Por ejemplo, la construcción de un artista contemporáneo, de Luis Trevasa Solaluz, la interpensualidad en la poesía de Milón Westphalen, de Mauro Marino Jiménez, que relaciona la obra de Argueras, de Westphalen, con Argueras y también con José María Gure. En este libro, la correspondencia de José María Argueras de Milón Westphalen, que contiene un trólogo de Iná Salazar, que es importante revisar ese trólogo, habla sobre la relación existente, ya no solamente a nivel amical, sino un análisis de cómo dos sensibilidades aparentemente diferentes convergen en la creación de un imaginario, de una nueva concepción literaria existente. En el estudio, por ejemplo, de Iná Salazar, dice, y cito, los alcances del legado de Argueras y Westphalen no solo se miren individualmente, son parte del intercambio constante que tuvieron. De éste nacieron tomas de posición, experiencias y acciones culturales que marcaron de manera profunda al medio artístico e intelectual y enriquecieron el imaginario nacional, como lo identificó Alberto Escobar, desde la provocación por la conciencia crítica, desde una apertura al mundo y a la modernidad estética, desde el reconocimiento de los propios tesoros ignorados y soterrados y la aceptación de una cultura hecha de todas las almas. Ese texto que estamos mostrando, la diosa Ambarina, de Mirodolfo Westphalen y la creación poética de José Ignacio Usquiza, analiza la relación de Westphalen con diferentes expresiones literarias, como por ejemplo Egure, Moro, Breton, Lo Romántico, Bonelera, Rimbaud, el daraísmo, el surrealismo, entre otras. En ese texto que estamos mostrando, Caminante con la Tierra Valía es la relación entre D. S. Eliot y Emiliano de Westphalen, fundamentalmente para mostrar la crítica a la modernidad existente en ambas publicaciones. Está también la tesis de doctorado que hemos mencionado varias veces en esta disertación, denominado El Ángel y Náufrago Estudio de la Convergencia Poética de José Ángel Valente y Emiliano de Westphalen, publicada en el año 2009 y que, repito, pueden encontrar en internet. El tercer tema es Westphalen y el silencio. ¿Cómo se entiende este aspecto? Cito a Del Río Surridos. La presencia de este, el silencio, en los poemarios de la década del 30, es una evidencia que no se escapa a ningún crítico que se acerque a los textos. El silencio poético de 45 años que media entre la publicación, la abolición de la muerte y otra imagen del escenario. La importancia creciente que el motivo del silencio cobra en los poemarios de la década de los 80, sumado todo ello al ejercicio de silenciamiento que, en cierta medida, supone la voluntad westphaliana de evitar siempre sus poemarios en pequeñas tiradas. Parecen dar motivos suficientes para que el hermanamiento de la palabra poética del peruano con el silencio tenga dentro de la crítica un lugar más destacado del que en la actualidad goza. Un libro importante para entender la relación de Westphalen y el silencio y otros poemas es el que estamos apreciando, La Morada del Silencio, una reflexión sobre el silencio en la poesía a partir de las obras de Emilio Dófalo González, Gonzalo Rojas, Ordo Rosco, Javier Sologure, Jorge Eduardo Eggerson y Alejandra Pizarra. Además, hay otros textos ya aparecidos en publicaciones periódicas, como La palabra se hace en el silencio de Javier Sologure, uno publicado en la revista Martín en el año 2007, la escucha silenciosa y el hablar callando, hace también iniciar al silencio de Emilio Dófalo de Falle, que sigue a mirarla lejos. Algunas propuestas. Hay algo importante que tengo que compartir con ustedes. Esta bibliografía está todavía en proceso de construcción. Falta mucho todavía por investigar. Tengo que visitar también publicaciones aparecidas en Portugal, publicaciones en México, publicaciones que quizás existan en los países en los que pues vale trabajo como agregado cultural. Entonces, este es un trabajo también del agua aliento, del agua aliento. Pero, de esa revisión somera, de lo que estamos compartiendo con ustedes, hay algunas propuestas que quiero mencionarles. Por ejemplo, Westphalen y el lenguaje poético. El tema del lenguaje es uno de los que más se desarrolla en los ensayos de Westphalen. El autor asume la interrogación sobre cuál es la naturaleza del lenguaje y cómo se relaciona el lenguaje con el quehacer poético. ¿Cómo se relaciona? ¿Quiere decir? Es la creación de una poética Westphaliana, ya no solamente a través de los dos poemarios existentes, sino a través de sus ensayos. Como por ejemplo, para el comportamiento de la poesía, pésidos de una actividad influenta, introducción a una lectura de poemas, las lenguas y la poesía, un poema auténtico, es imprevisible e irrepetible, entre otros. Un segundo tema es Westphalen y el arte. De ahí hay tres aspectos también para compartir con ustedes. Por un lado, Westphalen y el arte precolombiano. No solamente manifestado a través del ensayo que mencionamos sobre pintura abstracta, sino también a través de la relación existente con Argueras y el interés de Westphalen por conocer el arte prehispánico. No es casual que la primera esposa de Argueras, Zena Bustamante y su hermana Alicia, desarrollaran un trabajo de recopilación y de investigación del arte precolombiano a través de la Peña Noche Fierro. Ese es un aspecto importante que aún no ha sido estudiado. El otro, Westphalen y el arte contemporáneo. ¿Cuál es la visión de Westphalen sobre el arte moderno? En el libro de los escritos varios sobre poesía y arte, ahí aparece la mención de una serie de artículos, que ya van desarrollando una concepción artística de la obra de Westphalen. Y un aspecto que hemos encontrado es la relación de Westphalen y la fotografía. Por un lado, a través del análisis de la fotografía de Gure y su propia concepción como fotógrafo. En Martín aparece con una nota introductoria de Jesús Ruiz durante la publicación de fotos hechas por el propio Westphalen. Está también un tema de Westphalen y el erotismo. Hicimos una entrevista a Cislo, que está en libros y artes también. Le dice, con los años la poesía de Westphalen se va volviendo más y más erótica. Y todos los poemas que escribió en Portugal son muy eróticos. Un quinto tema, Westphalen en la traducción. Westphalen en la traducción. ¿Cuáles son las ideas de Westphalen sobre la traducción? Y el análisis de sus mismas traducciones. Por ejemplo, él publicó en inglés, en 1930, en una revista llamada Front, el poema Manipor. Muchos años después, en otra imagen de Westphalen, publica su propia traducción. Sin embargo, hay otras dos traducciones de ese mismo poema, hechas por Mipo al Agua y otra por Ricardo de Silva Sanquisteo. Es un trabajo también intertextual para comparar sobre la base de nociones teóricas que ya han aparecido, por ejemplo, en el 2012, en un texto llamado El rol de la traducción Enamoradas, de William King, que está en la revista de crítica literaria latinoamericana. Es importante que se pueda revisar, porque ese es uno de los primeros que coge este tema que consideramos fundamental. Está también, por una comisión, no añadimos aquí, Westphalen y la política, lo que mencionamos al inicio, su prisión durante la época de la guerra civil española, su participación en el grupo obrero marxista de Leóncio Bueno. Está también la recepción de la obra de Westphalen en el Perú y en el extranjero. Curiosamente, algunos de los primeros poemas de Westphalen, no fueron hechas en el Perú, fueron en Europa. El texto de Maggie Born en la revista Front. ¿Cómo fue, a pesar, o mejor dicho, tomando en cuenta, por ejemplo, que varios de los poemarios con los que no cuenta la biblioteca, no cuenta la biblioteca nacional, publicados en Portugal, ¿cuál fue la recepción? ¿Cuáles fueron los comentarios sobre esos poemarios, esos cuadernos existentes? No tenemos todavía información perfecta, pero es una lista que podemos seguir para poder investigar. Y finalmente, los índices de las revistas Las Moradas Amaru y Revista Verona y Cultura. Los índices son herramientas fundamentales para enfocar los diversos temas de investigación. Un ejemplo que se ve bien en la memoria es el índice de la revista Amauta, hecha por Álvaro Tauro, y que forma parte de la edición maximilada y un libro independiente llamado Amauta es Influencia. Esa es una idea importante, porque no solamente la relación de los textos, sino también los temas que abarcan estos diferentes artículos publicados. Para concluir, esta misión panorámica, como le dije al inicio, es parte de un trabajo de largo aliento. ¿Por qué día a día se van encontrando aspectos fundamentales? Como le dije al inicio de este charmo, es una tarea paciente, y los resultados no son definitivos. Siempre hay nuevas apariciones de texto. Un ejemplo concreto. Cuando elaboré el trabajo de IESO, llegaron a hacer mis manos publicaciones que formaron parte del Congreso sobre IESO. ¿Cómo no iba a dejar de utilizarlo? Sobre todo cuando, por ejemplo, había aparecido un CD con la voz del propio IESO leyendo sus poemas, tocando piano. ¿Cómo no? ¿Cómo no mencionar esos aspectos? Pero claro, siempre hay que hacer un corte, porque si no va a ser un trabajo interminable, interminable, interminable. Quiero agradecer a la biblioteca por invitarme a participar en este ciclo. Agradecer a la Casa de Literatura, a la semana que nos acojo, y agradecerles a ustedes, a ustedes que han dedicado parte de su valioso tiempo a escuchar estas apreciaciones, o estas ideas, esta información sobre la vida y la obra de Emilio Rodolfo de Palma. Muchas gracias por su atención.